Mira qué has hecho de mí No apartes los ojos Mírame O es que no tienes valor O es que también te duele Ver lo que hiciste con nuestro sueño No logro entender tu silencio No puedo parar de llorar Como una huella Como una sombra Como una cadena Como una marca Como una herida Así Te llevo dentro Dentro del alma Grabado como un tatuaje Y no puedo arrancarte de mí Tengo el corazón Cuarteado Corazón Destrozado Corazón Hecho pedazos Por ti Por ti Por ti Por ti Yo no he podido olvidar Te siento en mi cuerpo Todavía Es que me falta tu amor Como me falta el aire Sin ti Sin ti ¿Cómo haré para no morirme? Para llenar el vacío tan grande Y atravesar la noche Si tú no estás Tengo el corazón Tengo el corazón Cuarteado Corazón Destrozado Corazón Hecho pedazos Por ti Por ti Tú me has partido el corazón Tú me has robado el alma No te ha importado nada Dejarme vacía Dejarme sola Soy solo un eco del pasado Un gesto olvidado Por ti Por ti Espira Por ti Espira Tengo el corazón cuarteado Corazón destrozado Corazón hecho pedazos por ti Por ti Tengo el corazón cuarteado Corazón destrozado Corazón destrozado Corazón destrozado Gracias.